El Alcotet será una de las mediciones frecuentes que hará calabineros en los controles que se harán en carreteras y rutas de la zona, objeto de intentar evitar accidentes en el tránsito. Cuatro días de feriado hacen que la institución policial con apoyo del Senda, ex Conace, recuerden a la población que tan solo se requiere voluntad de acatar las medidas preventivas para evitar ser víctimas de las estadísticas negativas por accidentes. Esta campaña que estamos realizando de control, de prevención, la estamos extendiendo de sobremanera a los sectores rurales, donde se cometen, o suceden mejor dicho, los accidentes en un gran porcentaje. Por poner un ejemplo, del 100% de los accidentes, el 70% de ellos ocurre en el sector rural de nuestras comunas. Carabineros dice que los accidentes durante el 31 de octubre se incrementan, entonces lo que nosotros estamos haciendo es continuar con la fiscalización, apoyar el trabajo de carabinero, difundirlo, hacer un trabajo de educación, es decir, paulatinamente continuar con el impacto que dejó la campaña comunicacional que tuvimos y continuar cimentando en la conciencia de nuestros ciudadanos la importancia de celebrar con responsabilidad y de que realmente no se puede conducir bajo el efecto del alcohol. Bajo el eslogan Control Cero Alcohol, se lanzó de manera oficial la campaña que incluirá operativos durante los cuatro días de manera sorpresiva tanto en el día como de noche. Al menos los conductores que fueron controlados y a quienes se les entregó el material con las recomendaciones se mostraron dispuestos a colaborar, destacando el esfuerzo que se hace por evitar que sucedan accidentes en las rutas de la región. No, excelente, me parece muy bien y qué bueno que lo hagan en ciudad y todo, está difícil, sí, está bueno que hagan la campaña, pero está difícil que la gente... Esto lo hacemos todos los fines de semana largo. Me parece muy bien. No, perfecto, que se preocupen, la preocupación que están haciendo, lo que tienen ellos, ojalá que siempre fuera para que muchos conductores como nosotros, muy bien incluir, porque también he cometido errores y es muy bueno, como le dijera, que ayude a educar al conductor. Está muy buena porque han habido muchos accidentes. Yo, por lo menos, en mi caso, yo cuando conduzco no cero alcohol. En lo que va del año 2011, en la región de Los Lagos, 55 personas han fallecido por accidentes en el tránsito y donde en su mayoría el alcohol ha sido el factor. Conducir en estado de ebriedad se considera un delito y se establece cuando el nivel de alcohol de la sangre es superior a 1.0 gramos por mil. El proyecto de ley que se discute hoy en el Congreso reduce estos índices a 0.8 gramos.